Bueno familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato Y el hombre ahí Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste Está cerrado, está sellado, es prohibido para ti Juan Albañil Como es domingo Juan Albañil por la avenida Va de paseo mirando cuanto construyo Hoteles, condominios, cuanto lujo Y ahora como no hay socio, no puede entrar Juan Albañil No puede entrar, no puede entrar Juan Albañil Hombre vecino, cuanto has soñado con la llamada igualdad Juan Albañil Pero dile a tus hijos que en el cemento no hay porvenir Como es domingo Juan Albañil por la avenida Pasa llorando mirando cuanto construyo Va lamentando la importancia insignificante Que el que trabaja tiene después que trabajo El que trabaja tiene después que trabajo Juan Albañil No puede entrar No puede entrar Ja, 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 ja En los andamios Sueñar que sueñar Juan Albañil Con el día de la igualdad Pero cuantos condominios Ese hombre va construyendo Y mañana es la misma puerta, de ahí mismo lo van huyendo, que sí, que sí En los andamios, sueña que sueña, guardar pañil, con el día de la igualdad Y en los andamios de la vida, con palaúces de mandal, fabricaremos algún día, la casa de la igualdad Y digo yo, en los andamios, sueña que sueña, guardar pañil, con el día de la igualdad Y en esa casa, señoras y señores, no habrá distinción jamás, gente de toditos los colores, con guardar pañil, toditos podrán entrar En los andamios, sueña que sueña, guardar pañil, con el día de la igualdad Recoge esa pala, mira, mezcla, pásame ese baño, rompete la espalda, morico, a que estés así En los andamios, sueña que sueña, guardar pañil, con el día de la igualdad Como el domingo, guardar pañil, pasea por todita la ciudad Y sus nenes le preguntan, papi, a ese edificio tan grande, ¿por qué yo no puedo entrar? En los andamios, sueña que sueña, guardar pañil, con el día de la igualdad La balanza y la rumba de la existencia, la baila la humanidad Aunque le pese la conciencia, como Juan Albañil, esta grande es igualdad En los andamios, sueña que sueña, guardar pañil, con el día de la igualdad En los andamios, de siete a cuatro muchachos, media hora pa' almorzar Metiendo mollero y brazo, la mano bien replanta, de gallo na' más En los andamios, sueña que sueña, guardar pañil, con el día de la igualdad Juan Albañil, hoy te digo que ese día, ya vendrá, el tiempo será testigo Lo tuyo será tuyo, mira, y de nadie más En los andamios, sueña que sueña, Juan Albañil, con el día de la igualdad Definitivamente, Juan Albañil, por lo menos para mí, tú eres un señor